Nosotros acabamos de llegar a la calle Emiliano Meléndez aquí en el distrito de la Caleta Andecarquín y bueno, este es un llamado de los propios vecinos que se han comenzado a organizar y buscar alguna labor de proyección social y hacer un trabajo de prevención más que todo que ahora que estamos con este tema del coronavirus hemos visto en otros lugares, por ejemplo, Gualmay, Guacho, que están limpiando Guaura también, que están desinfectando las calles, las veredas y aquí un grupo de vecinos se ha organizado y justamente están pidiendo el apoyo con lejía, con ACE, escobas y también simplemente seguridad o de prevención como mascarillas y guantes Por ejemplo, nosotros encontramos aquí con el señor Casemiro Changana Señor Casemiro, muy buenos días Aquí organizándose con los vecinos del barrio para ver una futura limpieza, desinfección de la calle Desinfección de la calle, sí Estamos con un grupo de vecinos acá de la calle Emiliano Meléndez Hemos puesto de acuerdo para desinfectar las calles y veredas con los vecinos Como le digo, nosotros somos de un club que formamos un club adulto mayor de pescadores artesanales que lleva el nombre Pedro Domingo Estupiñán Sánchez en base de acá de Carquín y a base de eso estamos trabajando nosotros como hemos hecho limpieza de playa en el puerto tuvimos también para limpieza de playa en Végueta pero como ha venido esta epidemia ya no se ha podido hacer nada entonces nosotros lo que hemos acordado es hacer una limpieza de calle ¿Qué es lo que necesitan, por ejemplo, para esta limpieza? Necesitamos detergentes, lejía, escoba y mascarilla Guantes también Guantes también Comenzamos con las calles Emiliano Meléndez Terminamos esta calle vamos con los vecinos de la calle Industrial y así sucesivamente vamos a otra calle avisando también para hacer limpieza Los vecinos de alguna manera van a colaborar también de repente con lo que necesitan, ¿no? Pero no va a ser suficiente Claro De repente también hay tiendas que colaboran también con lo que necesitamos nosotros pero vamos a ver que así comenzamos nosotros a trabajar y nos verán otras de la misma población verán que sí de repente están de acuerdo también apoyarnos para hacer esta limpieza Vamos a conversar con los demás vecinos Caballero, muy buenos días Bueno, una buena iniciativa por parte del vecino juntará aquí a los que viven en Emiliano Meléndez Sí, bueno, buenos días a todos Aquí juntándonos con los compañeros de la calle Emiliano Meléndez a ver si para hacer una pequeña limpieza todo lo que es la calle usando los detergentes y hacer limpieza y así como no ve a nosotros el pueblo también va a tener que juntarse por calles y hacer su limpieza normal para desinfectar todo esto lo que es ahorita con esta epidemia que estamos Se necesita lejía, detergente, lo más importante Sí, necesitamos detergente, lejía, lo más importante escoba, mascarilla para poder hacer aquí y va a haber que nosotros no ven a hacer esta calle quizá la calle Jorge Chávez también se anime o Buenos Aires se anime para hacer porque el bien es para todo no es para uno solo para desinfectar la calle porque de verdad se ve así un poquito para que se vea mejor, ¿no? Se ve mejor limpio Bien, listo, vamos a conversar con otro vecino Bueno, de alguna u otra manera los vecinos organizados dan muestras de una cultura de limpieza de salubridad aquí ¿Qué quieren hacer acá en Emiliano Meléndez? Sí, buenos días ante todo así como estaba hablando acá el vecino el otro vecino eso es lo que hemos pensado reunirnos y para que nos apoyen para hacer los productos de limpieza para empezar acá en la calle Emiliano Meléndez prevenirnos de la contaminación del virus que ha venido y estar ya preparado y tener la calle limpia así como lo están haciendo en otro distrito en Lima ¿Cuántos viven, por ejemplo? ¿Cuántas familias vivirán aquí en un aproximado en la calle? ¿Más de 50? Más Más, ¿no? Más de 50 familias, ¿no? Sí, por lo menos más de 50 familias y eso es lo que queremos Renato para prevenirnos de la epidemia y ya quizás sea de repente haciéndole nosotros quizás sea un ejemplo para las otras calles y también la hagan, también previniendo o sea que también con las personas adultas también por los niños y todo y estar ya aprendiendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!